¡Suscríbete al canal! Afortunadamente nos marcan más o menos de aquí Vale, durante el episodio empezamos este juego Que es como un Souls Pero no es Souls Ah, me suele ser... Ah, vale Esto es para ponerle aquí, he pillado esta espada Que estaba ahí Justo ahí, no la había visto Vale Estábamos aquí entonces Y nada, vamos a continuar Me hace gracia de este juego eso ¿Entonces, tres espadas en total? Sí, furia Sí, furia Tres llaves, tres piedras, tres espadas Uh, pero bueno Ah, vale, es que estaba pulsando el botón de esquivar que no era Vaya, he muerto Estaba pulsando otro botón que no era el de esquivar Pensaba que se esquivaba con la B El último juego que jugué era el de Gambit que se esquivaba con la B Estos... Jugar tantos Souls seguidos con diferentes mecánicas Rara... Pues sí, eso, que gracioso ¿No? Ajá, rompiendo la cuarta pared Que siempre son tres cosas Tres espadas Tres... En fin No, 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 no Jolín, pero bueno Que es un esqueleto de mierda ¿Ya? Pero si no he hecho nada Retro 18 Hola, buenas Bienvenido Espero que disfrutes del streaming Esto es para cambiarme de sexo Vamos a ir para abajo, a ver Me ha hecho gracia que alguien me siga Si no he hecho nada, acabo de empezar Nada mal, tío ¿Qué es esto? Qué asco Yo eres inmune a la lava, ¿no? Estás en busca de pequeñas almas Con mucha potencia para el stream Y eres el elegido Va a venir alguien a buscarme a casa Eres el presidente de algún sitio ¿Eres Pedro Sánchez? ¿Te imaginas? ¿Está el volumen bien? ¿O lo puedo subir un poquito? Voy a subir un poco el volumen Vaya, un montonazo Estoy reuniendo a los mejores streamers Con menos de 200 Seguidores Ah, pero bueno ¿Qué es lo que salió? Ah Pero bueno, si no he hecho nada He dado la vuelta, pero bueno, ¿y este? Ah, vale, pensaba que era ira Cúmulo mediano de almas Pero estas almas me las he dado automáticamente Es que no me acuerdo si... Porque luego no las he encontrado en mi inventario ni nada de eso Bueno, porque la calavera no apunta Al pecado más cercano Apunta a donde tienes que ir Lo cual se agradece, en realidad Tu, tu, tu Por ahora se empieza joven aprendiz ¿Cómo que joven aprendiz? ¿Quién sois vos para tratarme de semejante guisa? Aquí va a haber un bicho O muchos Mira La pena es que el día que me hice el personaje carisma Le puse poca A cambio lo suplico mi increíble belleza ¡Está bueno! Espera Espera que eres el peligroso ¿No? ¿Qué? 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 ¿ize? ¿Y esto para qué? Ah, vale, para dar la vuelta Tengo una lista con buenos títulos Undertale, Valorant, LOL Juegos de Nintendo, Zelda, etc, etc Puedes llegar muy lejos Agradezco tu confianza en En las mías posibilidades Ningún juego de los que has dicho Es desconocido para mí No te preocupes Todo saldrá como tenga que salir Es verdad, puedes meter con esto ¿No? ¿Nani? Ah, no se abre esto Todo da la vuelta Pero bueno, esto no se da la vuelta ahora Ahí No me voy a enfrentar a este señor Sin mis armas normales Aunque en teoría esta cosa también pega Un placer conocerte, volveré Un placer Retro 18 Espero que pases por aquí Tantas veces como gustes Ah, me marca para adelante Para adelante está este tío Tampoco he ido por ahí, pero Seguramente por aquí Ahí está Que sistema más ridículo Otra Vaya Otra Darsus referencia Los muertos Salabando a un Cúmulo Bueno, un cúmulo de almas A un Además es que Mola porque Lo de las almas En realidad Párate a pensar En una moneda como esta Que no se llame Almas Que haga la misma función Que las almas de Darsus Pero sin llamarla Almas Hay pocas, eh O sea, y más cuando Tu temática es la de la muerte Y resurrección Es un recurso Que pilló Pero bueno, aquí no hay nada Ah, vale Un recurso Que pilló Darsus Y ya de ahí No lo saca nadie Ánimas Sí, puedes intentar Llamarlo Ánimas Pero De alguna manera Eso lo único que hace Es demostrar Que sigues O sea, que no Que lo sabes Que eres consciente De que Es una copia De una cosa Que ya existe Pero bueno Que da igual Yo jugaba en un modo clásico ¿No? Que era más parecido A un hack and slash Porque como no jugaba A la otra Pues no sé En qué se diferencia Eso Ah Vale Si con el parry pego con el arma Esta de los ganchos Con las cadenitas estas le meto un Mira, un bolazo de fuego No está mal Lo bueno es que estos te sueltan un Mejora de caos Las mejoras pueden hacer en armas de inventario Vale Mira, podemos meter la mejora de caos aquí Para mejora De vuelta en salud Uh, me curo con este arma Me gusta, me gusta Vale, si tengo que curarme Me curo con las garritas estas Vale, me gusta, me gusta Ah, aquí no había nada Entonces Ah, no, sí, sí cae Será lo mismo, ¿no? Se parece Pero bueno Se ve la curación, ¿eh? Se ve, pero Una cosa bastante infinitesimal También te digo Ah, vale Pero ese drenaje de vía Sí que es una cosa que Mereciera la pena Mejorarse Desde luego es una cosa Que mejoraría A ver, podemos quemar ahí Podemos quemar un montón Yo imagino que habrá que quemar Desde el otro lado Por aquí he venido, ¿no? Sí, he venido He venido por aquí O no No lo sé El camino es ese Pero tenemos el fuego Vamos a hacerlo en un momento Pero bueno ¿Qué pasa? Mira, hay algo Ah, vale Ahí está No la había visto Hola Ah, espérate Ya lo estoy viendo Uh, pero me va a dar tiempo Me va a dar tiempo O sea Lo que tengo que hacer Es que este bicho coma Le cojo Ah, me he equivocado de lado De botón Me he equivocado de botón Le cojo Lo tiro Sube el fuego Pero a la vez que sube el fuego Yo ya tengo que estar ya Cogiendo esto Claro, no, no Ni de coña Porque aquí no va a valer No, esto no es absolutamente nada No hay nada más Parece que al final Es una cuestión de tiempo El problema es Que esto está mucho Muy poco rato O sea, no es como si Que pudiera cogerle Nada, ¿no? No Ah No, ni de coña Es que no llega No llega Es muchísimo rato Vamos a ir por Por arriba Por aquí a la derecha Que no he ido Por aquí no había ido Algo va a haber aquí Ah, no Pues sí Y por donde no había ido Aquí estaban los esqueletos No Aquí he matado A la peña Sí, aquí Vale, aquí hemos bajado Aquí había bichos Ahí hemos abierto eso Aquí estaba la mejora No, pues sea lo que sea Es aquí No tengo ni una pistola Ni ningún arma Tarda demasiado Tarda una barbaridad Y yo tardo un montón En cogerlo Y ¿Ves? Ni siquiera llego Se me ocurre tirar el bicho Pues entonces ¿Para qué vale Para qué vale el fuego? Además el bicho no Se ha muerto ¿O lo he dejado ahí arriba? ¿Sigue ahí? No Pero No sé Lo que puede hacer No, o sea Esto no ha hecho nada Hombre No, pero es que No puedo dejarlo ahí ¿No? O sea No puedo dejar al bicho ahí Es que Si lo dejo aquí Eh Si lo dejo ahí Y le prendo fuego Yo a mano Es que entonces no No, porque entonces No nos hubiese soltado Se ha caído además ¿No? Esto no vale para nada Y el bicho no puede Hacer peso Pues que entonces ¿Para qué? El bicho no pesa, ¿no? No No, no pesa No pesa Tío, no lo sé Estoy muy perdido Es que Desde luego Parecería esto Pero Pero es que No llega El fuego se consume Demasiado rápido ¿Ves? El fuego es rapidísimo Tienes que estar aquí Cuando el fuego se consuma Tienes que estar aquí Cuando el fuego se consuma Ya de rato Pues no lo veo, ¿eh? No lo veo en absoluto Aquí no hay nada Ahí arriba no había nada más ¿Y para qué está este fuego entonces? ¿Y para qué está este fuego entonces? Vamos a ver Pero esto llega hasta aquí A no ser A no ser Que ponga el bicho aquí Comiendo Porque si el bicho está aquí comiendo Si el bicho está comiendo ahí Come, bicho El bicho es incendiario Y entonces Hay tiempo, ¿no? Ah, míralo El bicho va a incendiarse Va a flotar Y va a incendiar ahí Ah, qué justillo Natalia 4P6 El caso es que me suena Sí Tú eres la que La que estaba cuando jugaba Dark Souls ¿Verdad? Uh, cuánto tiempo Cuando jugaste algo El Horizon Sí, ese no era yo Ese es Josema Ese era mi compañero Yo no juego al Horizon No fastidies Hay que... Ah, vale, vale Al Horizon Al Horizon Era un compañero Menos apuesto que yo Desde luego ¡Hala! Uy Vámono Hombre, a los dos hemos jugado juntos Pero... Alguna vez Paso de ti No eres relevante No hace falta que lo mate Bueno, sí Tiene un algo Coloco esto y lo mato Hay muchas cosas ahí abajo En realidad Un gran cúmulo Tengo unas cuantas El daño de fuego Le afecta No creo Pero bueno Espérate ¿Hay un arquero? Hay un arquero Míralo Qué liada Me ha pegado ¡Uhú! ¡Oh! Felicidades por el afiliado ¡Ah, gracias! Lo decías por eso Sí, ahí estamos ¡Ah! Pero bueno No esperaba eso ¿Hace cuánto ya? Pues nada ¿Un mes? ¿Un mes? Pero esto es incandescente Estos restos andajosos Se pueden romper en tu inventario Para adquirir un punto de atributo Frente a los siglos Un punto de atributo Vale Eso es como un nivel gratis, ¿no? Punto de atributo Es un nivel Pues no lo sé Creo que no hace un mes O sea, creo que todavía No ha hecho un mes Así que si te suscribes Todavía creo que puedes conseguir El El número uno De ¡Ah! Cuidado ¡Cuidado! Me he matado Recién llegué ayer Enhorabuena Jolín Espérate El croma El croma lo pasa mal a veces ¡Ah! ¿Por qué se te ve? Es por ponerme en el codo Pues no voy a poner el codo ¡Hala! Ya no pongo el codo Ah, vale Ahí Ah... Oye Polín Otro de estos Que me dejéis Que me dejéis Que me dejéis Ah, si no tengo Es verdad Hasta la próxima Si las he perdido Pero Pero ¿Cómo miro mi inventario? ¿Ves? Es que no tengo como tal un inventario ¿No? Inventario ¡Ah! ¡Anda! No lo había visto Ah, pues van a estar aquí los fragmentos de alma ¿No? Mira ¡Ah! Acúmulos de almas ¡Qué guay! Ah, directamente un nivel Pues está súper bien esto Un nivel gratis Subiría el daño arcano Te digo Debería Para mí también fue un rollo Aceptar y registrarte Sí No me costó mucho Era como O sea El rollo era lo del Ponerlo del banco Pero No era muy complicado ¡Ah! Sigue ahí ¡Ah! Esquivo a la flecha ¡Hala! Larrémonos Vaya Pensaba que podría subir por ahí Mira, ahí por atrás hay algo Sí que es aquí Tiene que ser eso ¿Cómo es el comando para ver el tiempo de seguidora? Yo no No lo sé No tengo comando No tengo un bot instalado La gente usa el mobot Pero es que no lo tengo Hasta ahora no lo he necesitado Algún día lo pondré ¡Jolín! O sea, no sé si funciona Si pones Es que eso es un bot No lo he puesto nunca El mobot es el más famoso Pero no No lo he puesto nunca Tampoco puedes poner música No puedes Ver O sea, hay muchas cosas que no puedes ver Debería ponerme el mobot Aprender cómo funciona el menos Oye, ¿puedo subir aquí, por favor? No Pero bueno Pero estamos tontos Pero vamos a ver Reitero que no funciona Porque no tengo el bot puesto No es una cosa de Twitch Es una cosa que tienes que meter aparte Y no lo tengo Que no Si probablemente lo estáis poniendo bien Pero que no tengo yo esas cosas de ahí No empleo Oye, ahí sentí que poder llorar, ¿eh? Oye Está infundado con Nightbot Pues eso Pero bueno Es que no se puede Como que no llega No se agarra No tiene que ser esto O sea, tiene que ser esto Pero se tendrá que ir por arriba Pero ¿cómo llevo yo arriba? Ah, por aquí Vale, por aquí Verdad, verdad ¿Y por aquí había algo? Por aquí habría una de las espadas Hace mucho bella Porque transmite a X-Bone Entonces me limita mucho Normal ¡Ah, no! Pero bueno Se me va dando el coñazo ¡Ah, ahí! Nos vemos pronto No se olviden Caes en línea Ah, pues buena suerte ¡No! ¡Me quiero caer! Yo hoy he terminado examen En línea Porque como no sé por dónde Voy a suponer que por aquí No es He supuesto bien Artefacto demoníaco O sea, te vas a suponer Para reforzar A lo mejor la de arma Utain Debes sacar provechos Toma ya Aquí nadie se olvida de nadie Siempre y cuando te Te identifiques E identifiques El último streaming En el que estuviste Todo va bien O me resulta un poco bien Lo del bote Saber cuánto tiempo Llevas siguiendo Está bien para estas cosas ¿No? Por ejemplo Para saber Cuánto tiempo lleva Una persona siguiéndote Una humana Ah, pues sí Pero que dice vigilante O sea Evidentemente No le debes nada Pero que me da cositas Evidentemente Uy, espérate Esas manos Eso no es humano Puedo llevarte Hasta otros como tú Humanos Eso no es Eso no es un humano No lo ves Ah, pero bueno Pero bueno Son Asquerosos salvaginiños Y ahora ¿A dónde? Ah, por ahí A lo mejor Sí que fueron humanos ¿No? En su momento ¿Dónde ahora? ¿Qué se oye? Ahí 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 no puedo subir Mira que yo confío En el salto este Pero Ah Jodin Vale, vale, vale Vale Y de pronto La casa de alguien ¿En qué parece Que no Como Hasta la próxima ¿No están? Está ahí arriba Vale No lo puedo agarrar ahí todavía ¿Dónde sacan las granadas? ¿Quién ha dado granadas a los niños? Ah, vale Por ahí Que le da granadas a los niños Por Dios También te digo que apuntan bastante mal Eh, eh, eh Che, che, che Apuntan bastante mal Fragmento de salud Me lo imagino algo como el Como las ¡Eh! Evidentemente es una trampa Eso estaba bien Me da la sensación Un museo Es un museo Es un museo Qué guay Pero bueno Pero bueno Ah, mira Que está lleno el Uy, no lo he pillado Uy, no lo he pillado Si las veo Ah, y esa no lo he visto Ah, y esa no la he visto Epa No los han traducido a ellos No lo vieron necesario Uy, no lo he pillado a la vida Se puede usar uno de estos, ¿no? Ah, vale, así No puedo gastar si nos quedamos sin Sin descanso de Nephilim En una mala situación, o en un boss, o lo que sea ¡Ay! ¡Hala! Pero bueno Quieras que no, al final esto acaba siendo un poco Darksiders, es decir, una zona así Cerrada ¡Oh! Mmm Vale ¡Ay! No sé por qué pensaba que esto me tiraría como hacia adelante Ah, esto no es la puerta ¡Jolín! Sigo diciendo que lo de la... Que lo de la cosa esta está mal hecha Lo de la... Lo del gancho Pero bueno ¿Qué pasa? Un T-Rex zombie, ¿verdad? Probablemente Vale, ahí podemos ir hacia allá Y de ahí, ahí Que lo rompes Pero bueno Es que eso va a ser una chungada Y más si tienes a bicho ahí ¡Ah! Se comió la bomba ¿Vienes? 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 ¿Qué hay aquí? Más adamantio No sé, al final acabo de escoger y los fragmentos de salud ya se me van a acabar ¡Ay! Es que no quiero morir Eso Más ánimas Aún así, ¿qué fue primero? ¿Darxiders 1? ¿Que ya tenía almas como moneda? ¿O... O Dark Souls? No lo sé ¿De qué habla? ¿Qué acaparador? ¿Chungo? Estoy yendo por aquí por el simple hecho de que como me marcan para otro lado Puedo saber que por aquí no es Pero ese no ser, puede ser No es porque hay algo O no es porque es otro sitio Y en este caso creo que esto es que es otro sitio Completamente Distinto Es porque es por ahí No sé No sé ni a tocarlo A lo mejor esto es un atajo Pero bueno Qué liadita Como es un mundo Souls raro así Ah, mira, pereza Así que hemos vuelto Au Estoy Ahí Ahí No me fío Vale, vamos a volver, creo yo Por donde... Por donde antes Al final y al cabo es por donde me marca Para llegar a pereza no es por aquí De todas formas me suena que aquí había... Es que si supiera cómo bajar O sea, cómo subir y bajar desde aquí Llego con un salto de fuego, es que no lo sé Antes no tenía salto de fuego, es la cosa Metroidvania de esta parte Pues que no lo sé, si me caigo y luego no puedo subir Es un asco Ah, bueno, puedo ir por aquí, ¿no? Porque me sonaba que cerca de pereza había una... Había una de esta de fuego... Ah, ha llamado a dos más O a lo mejor estoy en otro lado completamente distinto, ¿eh? No lo sé bien Por ahí hay camino Hay mil caminos, tío Añádele que el mapa no existe en este... Uh, vale Eso, añadele que no existe mapa como tal en este juego Oh, oh Pues entonces a lo mejor sí que no puedo volver Sí, sí que puedo Ahí esto era, ¿no? Ah, vale Solo es un viaje rápido Vale, me junta la zona de antes con la zona de ahora Yo espero que me lo das vueltas, ¿eh? ¡Oh! Nota mental destruye esa mierda A ver, voy a... Vamos a volver a... A donde nos marque que esté el pecado Porque si no es que me voy a perder Es que al final vamos a dar una vuelta Le diste fin Sí Procedí a eso El rey de los piratas 2 El rey de los piratas hace que has estado acogido Pues menos mal que está la calaverita señalante ¿A dónde tienes que ir exactamente? Porque si no Si no, difícil todo esto Eh, espera Hay un bulgrim Esto aunque sea me habilita No me puedo utilizar, ¿no? A ver Aquí Eh... Son 1.700 Pues me tomo una de esas y ya está No pararé hasta que no haga un 200% más de daño con cada ataque Es que no me voy a subir la vida Porque... ¿Para qué? Bueno, más adelante Pues es que más adelante van a pegar muy duro Seguramente Probablemente Pero de momento Mientras pueda esquivar con un... Mientras pueda esquivar Prefiero subirme el daño La build del daño Siempre... Siempre vamos ahí En este canal Se sigue la build del daño Siempre Ahí parece haber algo guay Seguro que hay algo muy guay Uy, está vivo No, espera Ya sé lo que es Eran los agujeros por los que me han tirado bombas Qué suerte que no me he tirado Pues eso Vamos a seguir la calavera amarilla Pero bueno ¿Y este sitio? ¿Que había un bulgrim? ¿Desde cuándo? Es que creo que he entrado y ha ido directamente hacia la derecha Y no he visto nada de esto Uh... ¿Pecado? No es que los humanos fueran especialmente ángeles Pero entendían el arte ¿Qué? Lo cierto es que creo que es uno de los motivos De la terrible envidia que los ángeles les procesaban ¿Has visto pintar alguna vez a uno de esos pájaros? ¿Te vas a poner a hablar de arte? ¿Aquí? ¿Ahora? Es un museo ¿Vos en un museo? Eh... Creo que la misión es lo primero Yo solo quería... ¡Ah! ¡Ah! Codicia No Codicia no Ah, Avaricia Claro, sí Avaricia es un pecado capital Está pensando en envidia Pero no, envidia está muerta Me va a encantar el diseño ¡Oh! 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 ¡Ah! Ah Pero bueno Oh oh Que lo sigue teniendo Oh No esperaba eso Jorin No, no, no Estaba atrapado Salió Asaiders 4 El 4 no Ha salido el Genesis Que es la precuela Precuela Spin-off Porque disputa como tal No tiene el encanto Para tener un juego como tal Entonces me imagino que Han hecho esta precuela Para meterle a él Y que tenga algo de sentido Y por último Van a hacer el Último Darksiders Con todos los Probablemente No lo sé Yo es lo que Yo es lo que haría Oye Me puedo convertir en cosa Es verdad Algo que no he usado Todavía en una sola vez Mentira Lo uso una vez Uy Espera Mis almas Ah Vamos, que me pega con un cacho de madera Era así, ¿no? Pues no le hago tanto daño, la verdad Nada, porque eso lo daño a Arcano Que no lo he subido Jolín 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 No No me lo puedo creer, tío Me he gastado casi todos los Pero bueno, ahí como me ha dado Ese es cuando se pone en modo bañera Otra vez, ahí esquivado, ¿eh? Oye Es una calavera Ahora tiene una calavera Como arma No sé si son ataques distintos Quiero imaginar que sí O sea, no quiero, pero Jolín Es que es dificilísimo esquivar, ¿eh? Cuando se pone con un objeto grande Es que no lo veo, o sea Nevera Nevera Jolín No me lo creo, tío Tampoco me quería curar Porque, ¿pa' qué? No me lo veo El problema es ese, que me cuesta tanto ver sus ataques En esta fase todavía Pero en la siguiente fase, uff Jolín Empieza como súper rápido A coger objetos, ¿no? Ahora, lo voy a coger ahora Calavera Calavera Si me engancha una Si me engancha una, me engancha a todas Si engancha a una es cuando hace la triple Voy a intentar jugar más cuidadoso Atacarle solo a respuesta ¿Vale? Nevera Nevera Son iguales, ¿no? Es un objeto grande y ya está Bueno, la nevera tiene un ataque este ¡Oh! Se ha esperado ¿Cómo dio esos ataques, tío? Los que tu cabeza te dice Es así, pero no es así Pero bueno Este, tío Este ataque La nevera es el final, parece, ¿eh? Al final tiempo ya siempre con nevera Espera ¡Oye! Tío, me quiero maldito curar No entiendo el delay este Para no poder curarte, ¿eh? Sí, porque ya está rompiendo estos sitios No Me va a matar Tío, no ¡Pero bueno! Me estoy ganando sin fragmentos, tío Me voy a tener que gastar un montón de almas en eso O sea, jolín Es que se me hace muy difícil cuando tengo un objeto grande en la mano Primero quiero esto Estoy en la nevera siempre lo último Eh... no Vale, vamos a olvidarnos del látigo para siempre Porque el látigo es lentísimo Ahora que me han acostumbrado a las garritas El látigo es lentísimo Pero bueno, ahí que ha hecho Vale, ahora ya va a coger objeto Bañera No Nevera ya Que pronto, ¿no? No Me ha matado un golpe Y por no gastar las curaciones No quería gastarlas, quería aguantar A ver, pero la nevera, tío Cuando levanta y se queda parado Media hora hasta que la suelta Joder, ahí es infernal Voy a pasar a Shama, total son 125 solo Qué difícil, qué difícil, ¿no? En comparación a... Au En comparación a la anterior Que fue Ira Ya va a empezar a coger objetos No, no, no No va mal, ¿eh? No ha ido nada mal, no ha ido nada mal Nevera Luego puedo quedar el arma como objeto Como arma Ahí, tío Ahí, en mi infierno Mi infierno personal Ese es ataque No me lo puedo creer No 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 Se acabó Me voy a curar ya Estaba a punto de curarme Ha estado guay No se cae el oro Está comprimido ¿Qué arte? ¿Qué dices? Qué arte Me ha tirado Literalmente No sé Me estaba tirando Me estaba tirando Neveras No Yocondas También te digo Filisteo Filisteo Pero bueno Que yo no quería Que yo quería visitar Yo quería ver la sala Que la sala mejor había cositas Que desgracia más grande ¿Qué hora es? 4, ¿no? 4 y 20 Junino el tiempo Oh Dios El pesado Como si hubiera tenido Como si hubiera tenido Una opción Siempre secuestras A tus invitados No serías tan irrespetuosa Si conocieras el verdadero Verde de entrega Tu batalla Contra la avaricia Demostró que valoras Tu misión Por encima De las posesiones Nani Has demostrado que no quieres cosas Toma una cosa Y como que Tiene razón Tiene razón Y como no ha podido Como Como la lógica de furia Así irrefutable Pues este hombre Se ha Se ha tenido que ir Vacío tormenta Abulsaré Así Para crear forma de tormento Ah, me he devuelto aquí Si Ah ¿Mi arma ha cambiado? Pero bueno El arma depende Del modo en el que estés Pero que es esta mierda Y como cambiaba de Ah, así Pero no puedo entonces Quitarla Ah, vale La puedo quitar de ahí Y poner ahí Pero entonces No me hace la pena Mejorarlas Porque la mejora Nunca va a ser mejor Bueno No sé si te las pueden mejorar Todas las armas Pero entonces Es que me imagino Que como lo de Lo de caminar por la lava Ahora voy a necesitar Lo de la tormenta El modo tormenta Es una cosa que ahora Necesite utilizar Los buenos están ahí Deberíamos ir a la herrería Porque tenemos un montón De fragmentos Y esas cosas Mira, ahora sí que nos dice Ir para allá Antes de la siguiente Pk Vamos a Vamos a la No me ha dado almas El boss Hay muchos sitios Porque acabo un trabajo Eso de las 6 Te parece Halo Ahora Pues no Josema Porque yo juego Ahora A Darksiders Para estudiar Luego Si Si no podemos Hacer Halo A las 6 O así No lo sé Ya veremos Hacedores Andevais Claro es que Las cadenitas Me han gustado No te voy a mentir Esto es la gente Que voy pillando Siempre es un placer Verte No veo de que Bienvenida a refugio Furia ¿Qué necesitas De mi martillo? Tienes ganas De hacer daño De verdad ¿No? A ver No cuesta mucho Cuesta dos pedacitos Es que me gusta La lanza Interesante Cuídate Y ándate Cono Me Jínete Que tienes ganas De hacer daño De verdad Ah No lo creía Posible Venga Una de mis Mejores Obras Mira Me ha costado Amancio Pero bueno Ah vale Pedacito De fragmento Vale Vale No lo creía Posible Venga Ahora Eres aún Interesante De acuerdo Veamos Que puedo hacer Por ti A ver De ver Que hay físico Con esta arma 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 Es la defensa De hacer la demoníaca Evangelical Ah vale Sube mi salud Sube mi daño Pues estamos haciendo La bunda de daño Así que vamos a subir Aquí Vale Me faltan Vale Me faltan Cuatro artefactos Demoníacos Y esta hace Ahora Este Hace un Más 8% Y esta De la cien De la forma De la estación Que basura De esta arma De vuelta En sal Esta mola Más Me gusta Me gusta Pasa que De nuevo Lo que quiero subir Son las cadenas De especia Tiene una lanza De todas formas Esto se vamos a poner A la lanza Pero no vamos a subir De nivel Como tal La podría subir Hasta más uno Pero no Voy a guardar Esos fragmentos ¿En qué te puede servir Este? Por favor Tómate Tu tiempo Ah menos mal Que al menos Me dice donde estaba De la última vez Que viajé Entonces puedes ir Siempre hasta aquí Y luego hasta donde Os he venido Uh A ver el croma Espera que el croma Lo está pasando mal Voy a cerrar un poquito El cuadro Y ya está Ya está Croma arreglado Vale Hay que ir por ahí Mola porque Yo fui directamente Por ahí Porque no vi Esta zona enorme Donde claramente Había un boss El descanso Del nefilim Se recarga Cuando quiere Vale Si esto ya lo he hecho Hasta llegar a A más adelante Esto ya lo he hecho todo Che Soy un adelantado A mi tiempo Seguramente Si te sabes Por donde es O sea No sé cuánto está El speedrun De este juego Pero seguramente Si te sabes Por donde están Los Los pecados Tienes que ir Bastante rápido Porque me imagino Que al final El mapa No va a ser tan largo Lo justo Lo justo para cagarse encima Aunque la verdad es que Ahora que está esto Tendría que intentar ir a Con el látigo Con el látigo Anda Yo esto no lo sabía Me muero Oh, por ahí ¿Verdad? Sí Ah, estamos volviendo Estaba un golpecito Era una cosa predecible Y ya no puedo Más Ya no puedo Te juro Mi cabeza hace una cosa Muy rara Porque empieza como aquí abajo Y entonces hace ¡Uaca! Y sube Estaré mal hecho ¡Oh! Tengo que repetirlo Además como en Dark Souls 1 De nuevo Y Dark Souls 3 Y todos los Dark Souls Los Los 7 pecados Capital Los 7 pecados capitales Han huido por la Tierra Ya, pero están como En el mismo sitio ¿Sabes? Tampoco es que Si la Tierra es un planeta entero Ellos están como En Valencia Están todos como En el mismo No te digo ya Valencia Están como en Cuarte Poblete Están en la misma ciudad Que sí Que Cuarte es difícil De caminar de un lado Para otro Pero No creas que se han ido Cada uno a una punta del mundo A un hemisferio No, no Están ahí Apegados Ahí está la gracia Entre la mejora de esto Y el Y la mejora de daño Que me estoy haciendo Pero bueno Ahora a mí la tiro Tiene que estar O sea, es hacia allá Vale, vale, vale ¿Puedo llegar a esta pereza? Es que me manda a bajar Hombre, antes me manda hacia allá Puedo ir para allá ¿No? O sea, sí me manda a bajar Me ha pegado este bicho Ah, no Se ha pegado aquel ¡Hala! Ya hemos cargado El modo fantasmal Ya no tenemos el salto este Chachi pistachi Pero Ahora flotamos No me interesa No me interesa Eh Eh Ahora Ahora, ahora Ah Ah, por allí Ah, por allí Vale Joder Joder Qué mal funciona esto Y cada vez que este sitio Me sigue sonando Seguramente ya hemos pasado por aquí Ah, no es por aquí Perfecto ¿Por dónde es? Qué bien El juego se ha vuelto loco Vamos a ver Estamos tontos ¿Estamos tontos o qué pasa aquí? Pero bueno Ah, por aquí Un in Yo qué sé No lo había visto Qué manera más Ineficiente De señalar un sitio No se abre Se oye Se oye como algo No, pero no era esto No, pero no era esto Es que no sabes Este juego Por dónde ir No me quiero caer Si luego no va a ser Por aquí Es arriba ¿Es arriba o es abajo? Es abajo No, te lo juro No entiendo esto No me lo puedo creer Pero bueno La leche Ostras He guardado en algún Este De camino aquí O en el último sitio Donde reaparezco Es donde Donde avaricia El más cercano Supongo Mira aquí Ostras Ese bicho Dos golpes Tiene que ser Aquí Bueno que sí Mucho daño Pero Pero poco más Espera Oh Quiero caerme Vale Estoy tonto Yo no sé Ay Qué daño Ha hecho El El Death Gambit Qué Primera noticia Que tengo esto He tenido todo un rato Un modo Un modo fantasía Si me acabo de enterar Primera noticia Que tengo un modo fantasías Joder Y si había un bulgrima al lado Ahí están los hacedores Es un atajo Para ir a los hacedores ¿No? Y como he hecho eso de O sea No es el LV Es No sé Algo he hecho Y me he puesto En modo juego Bueno Da igual Si estos son los hacedores No hace falta Ir 1880 Tengo un montón De estos Tengo un montón De todos Al ajusto ¿Cómo te has quedado? Ah Solo sube el 49 Ahora X o Y Hombre Bueno si Dañar Es que esto ya no sube tanto Entonces Creo que me interesa más Subir esto Pues también Como los bosseles Hago parry No se puede cambiar tan rápido Que quería hacer Pa 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 Fuego rayo Fuego rayo Fuego rayo Ah Vale Ostras 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 Que se muere el videojuego Me falta la forma Hielo Verdad Con la forma Hielo Subiremos por ahí Oh Pero bueno Que esto es algo Se se levanta Oh Ay no quería Jolín Me gusta el rollo Eh me encanta Me encanta el ataque Además te deja Te deja cerquita El de fuego es que Se echaba muy para atrás Un montón medio de ánimas Mira le veo a CRB Ah Vale Te da que necesito Una vara completa Para allá Eso es algo Jolín Que son masilla Pero Tienes que ir muy pendiente De todos Tienen muchas almas Al final Habrá un máximo nivel Osea Me puedo subir el daño Hasta que llegue un momento Que no puedo subirme No más 2030 2030 O me podría comprar Bueno es que valen Muy caros ¿No? Que más cosas tienes A ver Esto no va tan caro En realidad Propiedades no me valen Necesito estas cosas Necesito artefactos Solo me vende 3 y 3 Eso es lo de que ¿Cuánto cuesta esto? ¿10.000? Pues no me parece Uh Esto es me Oh Bueno pues No me voy a comprar Una armadura Hasta que no Pero parece como muy caro ¿No? A ver Podemos tener 5.000 para esto A esto no me interesaba Tanto Uh 16 regeneraciones De salud por minuto Eso no me acordaba Pero por minuto Es muy poco ¿No? Lo de ahí Ya no lo usaba Pero la furia Es centrada Puede estar bien En vez de absorber El daño 5.000 Tengo Tengo 5.000 Y más ¿También es que El artefacto Que me pide ahora Para mejorar Uy Espérate Se me ha parado La web Ostras Se me ha parado La webcam ¿Qué ha pasado? Estoy parado El directo sigue ¿No? A ver Sí El juego va bien Soy yo El que me he quedado parado Pero bueno ¿Qué está pasando? Se me ha quedado parado A ver Ahora Sí Desactivar y activar Me he quedado Me he quedado bloqueado Me ha hecho bastante gracia Porque He mirado ahí Y entonces Me he visto como Viéndome a mí mismo Y me he asustado 5.000 Ah No sé dónde se ha acabado Esto Pero mira Un nivel gratis 5.000 5.000 5.000 Pues no creas Que son tantas ¿Eh? Lo que pasa es que Esto es 1.000 Calla hombre Pero esto no me interesa tanto ¿No? O sea Yo no Es que no necesitaba eso Necesitaba otra cosa Libertad desentendado Más 5.000 Más 5.000 Más 5.000 Objetos 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 Y 18.000 Rejabilidad de salud Por minuto Mmm 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 Sabía que no te podrías Resistir Esa ha sido la mejor idea ¿Cuánto me cuesta un nivel? Que nos vamos a divertir Los dos 2.190 Demasiado Me voy a comprar Me voy a comprar fragmentos De estos pequeñitos De estas almas Que no van a ningún lado Oh no Que tonto Si puedo dárselos Y ya está Es verdad Que se la podías dar De forma Eh No consecutiva Me voy a subir esta Aquí parece un ángel Bueno Parece un megabicho Pero bueno Se hace TPS Se hace TPS Vale Al menos eso es bueno Ah Nada Tiene interés Explorar siempre Un poquitín Por encima Ahí puedo ir Con la ¿Ves? Porque se va a pillar El adamantio ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto hay ahí? Anda Que genera hasta Qué bueno Pues este ataque Está rotísimo Ojalá hubiese sabido Que tenía estos ataques Está súper bien La estima que habían matado Porque eran un montón Y no me he podido No me da tiempo a curarme Porque el mando Sigue siendo el de Corei ¿Es cuando dije Me iba a comprar un mando? Bueno No ha ocurrido Esto está poco Bueno Pero así es peor Dios Espérate Que la voy a cagar La he cagado tremendo Así bien Tío Mis almas Por cierto Me acabo de dar cuenta El de allí Tiene las alas Como de Bulgrim Que están así como cortadas Por eso Por eso se te transportaba Porque era como Bulgrim Se echa para atrás Qué cabrón Me hace gracia Vaya estos bichos Cocinando Cocinando ese filete Eso Dios sabrá que Uh Otro de los de Bulgrim Ves Tienen las alas Como cortadas Quizá porque a lo mejor A lo mejor Es una especie De ángel caído O algo así No lo sé Pero la verdad Ojalá el boss Final de la saga Sea Bulgrim Creo que sería una idea Bastante guay Que el boss 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 Final de todo Sea Bulgrim Están jugando a la matraca Y de pronto Qué pasa Que no te iba a ver O qué Es otro camino Nada más Vaya el mismo sitio Tenemos una hora y 42 minutos Vamos a seguir Vamos a seguir Claramente Me gustaría Llegar a un pecado Más Pero no lo sé Oh Pero no hay nada Estas cosas moladas Parece que están en varios sitios Mira Hola Oh pero bueno 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 Pero vamos a ver Que ha sido Esta animalada O sea Por Dios Tengo que volver Hasta allá Transmites todos los días No Ni de cerca Ni ayer Ni antiayer Ni el anterior Transmití Creo Llevo varios días Sin transmitir Porque tenía examen Hoy he tenido examen Por la mañana Y por la tarde Tocaba esto Pero ahora Lo voy a dejar Y voy a descansar Pero bueno Que tengo que volver Hasta allá Vamos a volver A intentar esto Oh que se mete aquí Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Muy mala idea Muy mala idea Muy mala idea Mala 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 Ah Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Es que Es que si Si hago que la bicha Se coma lo morado Puedo destruir lo morado Pero no quiero volver A matarlos a todos Que es un menudo Peñazo Ya no tengo ira Además No ha valido para mucho Lo de tirar los rayos A todos lados Ah pero es que Por favor Las arañas Son horribles Creo mucha gente Si que se había quejado De que ir de un lado Para otro Nosotros Darksiders Era como muy fácil En plan Te vas y se acabó Pasas de los enemigos Aquí no Aquí te los tienes que matar A todos Como si fuese un souls Ves Es que aquí Jolín Si no te los mata A todos Te persiguen Como bichos Bueno infierno Dejadme en paz No, no, no Lo vamos a hacer bien Vamos a volver al sitio Y vamos de uno en uno Por cierto Al final Estoy tonto Porque no me he equipado Me quería equipar El leviatán este Pero no hay que destruir Objetos con este arma Uy, lo he matado Sabía que daba uno Lo es del bicho Ah, a comiendo Vale Vale Y desde allí También puedo darle A él que había allí Creo, vaya Bueno, pero está El bulgrim Este esqueroso Jolín Ha llamado más Oh Uh oh Jolín La vida Uh oh Un artefacto Ahí digo Ya está Ayuda Por favor Uy, hola ¿Cómo? Ah Te lo robé No sé cómo Ah, que te estoy quemando No quería A lo mejor un humano Que tiene que salvar Pero con el fuego Este que le estaba quemando No, pero no sabía Volver a otro sitio Así que Bueno Lo he intentado Vale Solo un momento Porque ahí había Otra cosa de estas Visual Uh, no me han visto Oh, humana 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 No No la han matado ¿Verdad? ¿Pueden matarla? Está viva No, no, no Me extraña Que se mueva el coche Pero bueno Vámonos ya, por favor Que llevo media hora Dando vueltas en este sitio Quita, hombre Oh ¿Te puedes creer que no había visto A qué era lo que se refería? Vaya Decía que había algo chungo ¿Qué pasa? Este lugar tiene algo Ah Has encontrado tu religión De repente Ojalá El pulso A la hora De arrancarte La cabeza Del cuerpo Menos Algas Lo tendré en cuenta Señor Uff Cúbrete los ojos Es difícil ¿Qué es eso? Bueno, bueno, bueno Imagínate Mi decepción Y pensar Que esto es lo mejor Que el consejo Puede ofrecer Vaya por Dios Algo me dice Que vamos a matar Esta cosa Perdón Soberbia Tan encantadora Como siempre He venido A por ti Pensaba que era un ángel Es soberbia Bueno No sabrías Qué hacer conmigo Si pudieras Tenerme Por favor Déjame ir No eres uno De los siete Pecados Capitales Lucha conmigo En lugar de Acobardarte Qué prevencioso Malgastas el aliento Con tus provocaciones Ginete Son tan molestas Como el revolotear De una mosca Bajo mi atención Como todo lo demás En el magnífico Experimento Pero bueno Qué le pasa a mis FPS Incluso los mayores Tesoros del cielo Y el infierno Pálidecen bajo mi luz Arrastrate al agujero En el que naciste Ya Quizá cuando sea El único pecado De esta pequeña Y triste roca Serás Es que estás A 80 metros De la otra Estás A 20 metros De ira No hay más Pecado Vete a Australia Ahí seguro Que no hay más ¿Qué? Te animo Que me sorprendas Ginete Hasta que nos veamos De nuevo No puedo entrar Por donde he entrado ella Ah sí Ah pues sí Oh Es curioso también Como a los enemigos Les han tenido que poner A todos Que 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 salten un montón Porque si no Te vas corriendo De un barco Pone algo Pone como algo Pero no lo llevo a leer ¿En qué te parece que nos vamos a divertir? Como host Asegúrate de que gritan Voy a seguir subiendo eso Nunca entenderé su apego Por tales cosas Ah no puedo saltar Vaya Se aferran Se aferran con tanta desesperación A esta iconografía El simbolismo Del cielo Y el infierno No hay ninguna sola La humanidad Durante miles de años Tuvieron el fruto De la creación En sus manos Pero prefirieron Enfrentarse entre ellos Por una sarta De fábulas Y totems Un pedacito Que triste No No hay ningún Icono Uh Religioso O sea es Religión inventada Genérica Pero es por ahí O sea esto no Esto no es un No me va a dejar pasar O si A mi Que el quinto es O sea es que la tía esta Me ha dicho Eh cuando seas digna Ya vendrás a este sitio Pero me ha dejado la puerta abierta También es que la flecha Me he marcaba A lo mejor tengo que matar Más pecados Antes de llegar a soberbia Hacia allá Ojo esto es una cosa secundaria Está cerrado No está cerrada ¿No? Ah Vale Hombre Soberbia Hasta que no mates A A lo mejor es el final A lo mejor ella es la última Hasta que no tengas la sangre De todos los De todas formas Hemos matado a Avaricia Hemos matado a Ira Hemos matado a A A la primera de todas Que fue Envidia Nos quedan Nos quedan Gula Pereza Que lo hemos visto por ahí Varias veces Guau Tú sí que sabes Cómo hacer una salida Literalmente ¿No? Vaya Otra iglesia Que tiene un montón De antiguas antorchas Esto tiene un aire A A la cosa esta A Resident Evil 6 Que tira para atrás Sale azul Eso El color del pecado O sea El pecado En concreto Aquí había una canción infantil En su momento Que me acuerdo De muy 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 niño Que decía El pescado Es azul Y decía pescado Omitiendo la H Yo pensaba Que era pecado El pecado Es azul Jojo Jojo Ah Me han tirado Me han matado Con las flechas Lo que he hecho Con la flecha Lo que quería Era Claro O sea Lo que he hecho Antes Es devolvérsela Estoy pensando Que al final La mejora esta De obtener más albas Rompiendo objetos Es una Una verdadera Basura Pues son cinco Almas Así De como De mierda Esto mola más No sé Le voy a poner esta Y He perdido Cinco mil Gastándomelas Bueno Da igual Podría ser peor ¿ Ah 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 Pero bueno Jolín Jolín ¡Oh! ¿En serio? Perfecto ¡Oh! He fallado Me gustaría que el de atrás matara al de adelante Este es bastante guapo Ojalá Vamos a forzarlo ¡Uh! No llega No le llega ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Qué gambirro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco das! Y encima fallo ¡Cómo hay de esa! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Cómo ha costado! ¡Oh! ¡Oh! Me gusta el rayo Aunque imagino que no da tanto rayo No da tanto rayo No da tanto daño como parece Ya está, todo esto es para esto Tío, voy siempre sin descansos del Nephilim, eh Con los 5.000 tendría que haber comprado la mejora Pero es que la mejora no te da uno más Sino que curaban más Lo cual da igual porque con uno me curo entero ¿Por qué no soy capaz? ¿Por qué no le define su caballo? Ah, no Ah, masacre era el caballo, vale Estaba pensando yo ser fiel Al pistolas, pero no El pistolas es disputa A ver si me ocurre Eso es lo primero Pero es de aquí, no Es de ahí arriba ¿Cómo voy de un... Vale, mal Ah, pues no Encima me caigo Jolín Que me ha hecho esta Pero esto es... Esto es la otra cosa Ah, mira Eso es para ir ahí Si, yo solo quiero pillar También no Vale No 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 Creo que tengo artefactos demoníacos Para subirme algo ya, eh Porque eran cuatro, creo Un montón grande Mola porque el El valor de las cosas que encuentra es directamente Proporcional a la distancia que hay entre esas cosas Y el camino principal Ostras, me acuerdo Me están midiendo flashbacks de que en el Darseiros 2 Había cuatro gnomos, escondidos en Sidios Y me los encontré, mire una guía Ah, pero bueno, no lo había visto Hombre, no te ha hecho nada, ¿no? A lo mejor puedes Ah, lo voy a tener que matar de verdad Ah Lo puedo empujar Vale Hombre, tiene cierta gracia Ala Eh Nada más A ver, estoy pensando Podría ponerle esto Esto Pero bueno Me vas a venir toda mía de decir O sea, por favor No creo que los clientes de la Apocalipsis sean Seres con los cuales discutir de moralidad valga para algo Uh, hay algo ahí No sé cómo se entra ahí, pero hay algo Ah, amigo Yo quiero eso Pero bueno Es como resistente al rayo, ¿no? Me pareció que no le hacía mucho daño con el rayo Es como resistente al rayo Dos horas y doce Bueno, al menos he cumplido la promesa Hemos visto a otro de los De los pecados Ah, era por aquí Jolín, qué asco Pensaba que era una zona secundaria Las tierras óseas Antes de bajar vamos a volver Ahí sí, había algo Me suena un camino más, pero no lo sé Ah, pues no Eh, porque aquello no nos vale Ah, no Vámonos Ahí está eso, pero no podemos abrirlo Pensaba que esto era un camino Pero creo que no Pum, pum Estos son batallas de carga, evidentes Claro El musgo Vamos a los hacedores A ver si puedo mejorar Y si hace falta Con lo del dinero que tengo Bueno, no Me compro algún arma Pero Haz algún arma Alguna mejorada Alguna titanita O como se llame En este Juego Que no es Dark Souls Cada vez hay más humanos Entonces Sí Mira, cada vez hay más Oh, no No lo sé Espera No sé Porque había traído una más Ah, sí Está aquí Tienes titanita Dame tu alma Te da un alma Jinetec Tienes ganas De hacer daño De verdad ¿No? Con esto Podrás desatar Un caos maravilloso Vale A ver Seamos Inteligentes Podemos mejorarnos La lanza Como solo va a ir pedacitos Ya Perfecto Ah, este requiere los dos ¿12 artefactos angelicales? Esencia de un elegido Pero mejora como las dos cosas ¿No? Es que Estos ya no están Equilibrado Ah, vale Uh, pues esto es una mierda Porque estoy gastando Los angelicales en esto Entonces tendría que guardarlos ¿No? Para esta Guardar 12 fragmentos angelicales Para eso Si los gasto en la otra Sobre todo Teniendo en cuenta Que lo que interesa Es hasta que lo que hace Es subir el daño Un montonazo ¿Cuánto me quedan? Como 500 o así 500 tengo Ah, casi te mato Ah, casi te mato Cada vez sube menos El daño Ahora solo subo un Un 4% Este paseo Será mucho más ameno Acaba yo Demasiado pronto Ah Que hija de puta Que cabrí Cabrita, ¿no? Uh, y eso Que va a una silla Uh, pero bueno Pero bueno No me queda Descanso De igual He perdido Cero almas Bueno, no La 51 de antes Me gustó mucho El diseño de ese bicho Ahí en la silla Pero bueno Aquí va a estar Gula, ¿verdad? Bueno Este bicho Huele a Gula Desde aquí Gula va a ser Un bicho gordo Gula va a ser Un bicho gordo Y Así como Ira Era un tío Un guerrero enfadado Así como Lujuria Va a ser una chica Una chica Espampanante Me ha disparado Me ha disparado Uh, pues tiene unas sombras De Yarnam Un pequeño caracosa Eh, tú estás vivo Seguro Me gustan estos Me gusta este diseño ¿Qué me ha dado? Núcleo estimulante Pero bueno Cuando he sacado Siete de estos Siete de estos No sé qué me ha dado Esto es que no tiene textura ¿Esto es que no tiene textura? O es que es así de feo Mira otro de tus adorados Me dice si vio Me contar Ja Qué guay Al contrario Quizás me resulte útil Quiero eso Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me lo lleve No me lo lleve No me lo lleve No me lo lleve Pero tío Hacia allá ¡Au! Pesadaria aquí baja ¡Oh! No quería hacer eso No quería hacer eso ¡Qué mono! ¡Mulgrim! Tengo bastantes almas ¿Qué tienes? Tendría que llevar de estos Total me queda mucho para ¿Qué hacía esto? ¿Qué hacía esto? ¿Qué hacía esto? Oh, humanos Ah, no, ángeles Ah, pero son amigos o no Ah, no, han muerto Ah, estos son ángeles He tardado en verlos Estos son ángeles podridos O sea, he tardado en pillar Esto me mata, ¿no? Este Creo que sin poder subir por ahí no voy a poder hacerlo No creo que llegue, ¿no? No Pero bueno Además te mata Es como si te desaparecias, te mata Porque quita vida No creo que siga mucho más Se mueren porque no tienen vida O sea, están Están como a un toque Vale, esto no lo puedo agarrar Todavía Te ha fallado, hombre Y aquí ya no me vale, ¿no? Pobre bicho adorable Pero bueno ¿Qué ha pasado? ¿No? Pero bueno ¡Uh, es un grifo! Es un grifo de los ángeles Los fragmentos de adamantio son los buenos, ¿no? Los malos son los trozos pequeñitos Los fragmentos pequeños de adamantio ¿No? Pedacito Es decir, si sabía que tenía algo que ver con hito Pequeñito Cosita ¿Vas por aquí? Pues vamos por allá La lanza La lanza estará peor o mejor Pero lo del rayo es una pasada El rayo como golpe fuerte Bueno, un montonazo Uy, ¿cómo entró ahí? ¿Cómo entró aquí? ¿Cómo entró aquí? ¿Cómo entró aquí? Hay como caminos Pero Como te lo ponen así delante Te ponen la miel en los labios Por ahí Por ahí No vas a morir No somos amigos Los ángeles Los ángeles tienen como cero posibilidad, ¿no? De matar a esta gente Mira eso ¡Uy! Si no tienes vida Eh, Amazon Ahí Molaría Si fuese una Ah, han ido algo para subir por ahí Probablemente el siguiente poder No es por aquí Todo esto es secundario Ah Eh Me 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 Vaya Que me estés contento Contento No, qué feo es También podría utilizar fragmentos de estos de fuerza Y de ira, ¿no? Si en algún momento me veo sin ira o sin fuerza ¡Ah, no! Como que ha explotado, ¿no? La cosa esa Uy, está yo todavía Uy, hola No voy a llegar ¿Verdad? Oh, sí Sí que voy a llegar Fragmento de fortificación Eso va a ser la más La más guay, ¿no? Pues da Julín, el agua como se... Como se laguea esto, ¿eh? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? Qué mierda Que no la veo Si está detrás de eso es que no puedo cogerla No puedo cruzar, ¿eh? No llego ¿Verdad? No Entonces, ¿dónde? A ver O sea, independientemente de esto Yo quiero pasar Pero con esto no me va a dar suficiente No, ni de coña Aquí hay algo más que no he visto Oh Ah, puede ser Hola ¿Dónde está tu comida? Hola, ¿verdad? No 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 Tampoco se mataron No se mataron mucho con esto Fueron por colorines y au ¿Dónde está? Ah, ahí Vale, esta será la fácil La segunda era será esa Vale Está justo, ¿eh? Lo voy a dejar ya marcado Por eso sea pillar y disparar Ah Ah Así vamos a buscar Jojo Ah, vale Esto es pasado Que no sé No sé cómo salvarte ¿Esta será ahí arriba? Puede ser Esto es para sacar al bicho este Está de espalda, hombre Maldito Cachivache Espera, no tanto Que te ha sido mucho Se va como de extremo a extremo Ni siquiera sé Si llegó a subir ahí Pero que hoy Que se me Que se Que se me va a ir Que lo que La quiero salvar, copón Sí, pues Prepárate para meterlo Uf, qué error va a ser esto Ah, que también puedes subir Aquí ¡No! Se cayó Pues nada Lo he intentado Adiós Deja de pedir Que ya no te puedo salvar Te da el agua Al menos, ¿no? ¿O no? ¡Cállate! Ala, ahí te quedas Lo siento, chica Pero no sé dónde estás No haberte puesto Una situación tan difícil ¡Uf! ¡Uf! Es el puesto De avanzada celestial Que esperaba Cuando entremos ¿Vamos a entrar? ¿Mhm? Cállate un rato Aunque sea para varir Pues si no entrábamos No sé qué Quería que hiciéramos Parece que lo que más sale Son los medianos De ánimas De medianos 19 Pero bueno ¿Y esto? ¿Por qué el pequeño pone Que tengo Que son 2000? ¿Esto está bugueado? Porque el gran cristal Son 1000 ¿Esto está bugueado? Ah, no Vale, vale Porque es un depósito Lo otro no es un depósito Eso es un montón Tampoco nos están atacando No deberían Portas del cielo Ya sabéis quién soy ¿Qué soy? Si queréis que el sol Se ponga hoy Tendréis que Siente la quemadura De la hoja del cielo Joder En los otros juegos Los ángeles eran bastante competentes Oh, pero bueno ¿Y este boss salió de la nada? ¿Y este boss salió? Au Vale Ostras Tolón, tolón No tengo ni idea De lo que hizo O dejó de hacer guerra Y tampoco me importa Entonces Has venido a robar Las almas Que no ¿Crees que no sé Reconocer un arma Del señor De las hondonadas? Yo solo sirvo Al consejo Doy caza A los siete pecados Capitales O al menos A los que quedan Pero mira Que campana Colega Voy a pegarme Contra a ti Apenas podemos Apenas podemos Defendernos No tenemos Energía Como para traicionar A un gran Mi corcel Massacre Fue asesinado Por armas Angelicales Antes de que lo pudiera Convocar a la tierra Descubriré Por qué La sangre Correrá Confía en mi palabra Ah Somos amigos ahora No tengo ningún aprecio A los jinetes Gracias a ti El apocalipsis Está cerca Y nosotros No sé nada Sobre una conspiración Contra ti O tu misión En la tierra Dentro de los suyos Usiel Tiene Honor Solo porque no Los efa No significa Que no Siempre están Conspirando Contra los jinetes Siempre somos Los pringados Tengo mis propios Problemas Tal vez Podamos llegar Y todos Porque todos Los personajes De este mundo Saben cosas Que tú no sabes Entonces tú llegas A un sitio Y te dicen Ja 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 Soy más listo Y más poderoso Que tú Porque Ah Ginete Eh Ginete de mierda Uh Si os conocéis todos Tienes que ser Como colegas No ¿No hacéis fiestas Cuando Cuando tú y muerte Compartéis piso Que decía Que muerte olía mal O que roncaba mucho Decía eso Que habéis compartido Casa durante muchísimo tiempo Lujuria Lujuria Has perdido la cabeza Me he cruzado Con lujuria En más de una ocasión No cuenta con tal poder ¿Y qué te hace pensar Que el mundo Tal y como lo conoces Es el mismo En el que estamos? Se rumorea Que un demonio Sin nombre Ha otorgado A lujuria El mismísimo poder Para enfrentarse A las fuerzas Del cielo Y del infierno Ah muy bien Un aperitivo Del apocalipsis Transforma Tanto a ángeles Como a demonios En nombre Ah muy bien Seres salvajes A los que solo Les interesa La violencia Y la destrucción Y si elimino A lujuria Y así te libero De tu dilema Me darás algo A campara La campara gigante Son como la guardia De muerte Parece Salvación Oh dios Es este tipo De armas No importa Yo quería esto No hablar contigo Hace un minuto He matado Como a 5 o 6 De estos Pero bueno Me gusta este tipo De sitio En el que os habéis Venido a vivir Artefacto angelical Ah si me gusta Como salgo de aquí En cuanto encuentre Un bulgrim Que imagino Que tenga A ver alguno cerca Lo dejamos Pese a que no sé Donde tengo que ir Ah por ahí Lujuria Lujuria está ahí Aquí nadie confía en nadie Oh Súper rico De hecho vamos a ver Cuantos tenemos Uh vaya Ya empezamos Que quieres Que side quest Me vas a ofrecer No me hagas perder El tiempo Demonio No no Eres una jinete Muy ocupada Con gente A la que visitar Y no tienes que destruir De eso estoy seguro El boss final Ojalá Ve las figuras De Darksiders De la versión Correctorista Eran carísimas Pero eran una pasada Todas las que había Las cuatro Que puedes tener ahora Eran una pasada Y la de bulgrim Eran chulísimas Pero eran muy caras Era muy cara Te tiene que gustar muchísimo Esta saga A mi me gusta bastante Pero Me En que me lo vas a convertir Ha clipeado Un millón Que guay Un millón de almas Oye Un millón de almas Son como casi 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 mil niveles Bueno Mucho menos Realmente serían como Llegarías a unos Doscientos niveles Porque como van creciendo Unos sean Doscientos O así Pero jolín Doscientos niveles Tres de fuerza Todo por un cuchillito Que no quiero No entiendo la gracia De esa conversación Estábamos hablando Del demonio este Tómate tu tiempo Eh Con dos No llego a ningún lado Como gustes Parece Que nos vamos A divertir Oh ¿En serio? Cinco almas Cinco almas Cualquier cacharro Es que no hay un cacharro Pues nada Usaré un El más pequeño Que haya Por cinco almas Me lo podías regalar ¿Sabes? Cosa más rara Eh Por cierto Ah vale Si Te voy a decir Que este alma Si que tiene Pues le voy a quitar Esto Y Y Vamos por ahí Llama Tormenta Hielo Y otro más Vale Pues lo vamos a dejar Justo aquí Ala Ha estado bien Ha sido Tres horitas Productivas No sé cuánto me quedará Son unas diez horas Más o menos Pero para mí Serán bastantes más Así que me quedará Todavía Siete Ocho Así Ala Un saludo Hasta la próxima Adiosito